Estoy cansada que me mientan ahí, estoy harta, de verdad, ayer lo notaron. Yo le digo, porque la verdad, primero me hace el filo a mí, y después viene la luna y se va como un caniche faldero detrás de ella. Aparte yo le digo una cosa, siempre nos dicen lo mismo a nosotras, histéricos nosotras, histéricos son ellos, histéricos y mentirosos. Porque, bueno, nosotras no nos quedamos atrás, porque también nos gusta un poco la mentira. Igual yo creo que de chiquita viene el problema, porque viste que siempre te decían no mientas, no mientas, no mientas, la mentira tiene patas cortas, si mentís, te va a crecer la nariz, y después ya hacían los grandotes, hacían todo lo pronto. Al contrario, viste que te decían, porque eres verdad, viste que llamaba a la casa, no sé, llamaba a tu abuela y le decía, decíle que no estamos, no decí que no estamos, la abuela, o si no, te invitaron a la casa de tu prima, viste, la banderada, y vos lo querías así, te decía, bueno, vos decíle que te duele la panza. No se hace, vos no mentimos, no mentimos, te confundían, porque es así, porque viste que siempre estás en la disyuntiva de decir, miento o no miento, vos por ejemplo, vas a ver una obra de teatro de un amigo tuyo, te invitan y es un bodrio, vos decís, por favor, por qué viene a ver esto, me quiero ir a mi casa. Cuando termina la obra, ¿lo vas a saludar? Yo no, hay que ir, pero la peor de las mentiras es el silencio, yo por eso voy, le digo, la verdad que es mágico lo tuyo, me gusta la palabra mágica porque es como decir, abarca todo, decir, no, la verdad que me quedé sin palabra. O por ejemplo, un hombre, un hombre te invita a salir y no te gusta, ¿qué le vas a decir? No, la verdad que no son, no sé, tenés menos onda que no, solo, no. A ver si, no, no, sí, me gusta, no, la verdad que la paso bomba, no tengo, no, ¿sabés qué? Es mejor decir, ¿sabés que no tengo tiempo? Necesito estar sola. Sí, no, necesito estar sola, tengo que ayudar a mi mamá, creo que no tengo tiempo para el amor. O si no, dejá de querer a tu marido, por ejemplo, y vos decís, a ver, ¿se lo digo o no se lo digo? No, encontrar la manera de decir, mirá, me gustaría tener sexo con Nicola y Barry, no. Preferís decirle, ¿sabés qué? Me duele la cabeza. No, 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 eso es muy viejo, ¿no? Si me duele la cabeza es muy viejo, no. Me duele la cabeza no, entonces le decís, ay, ¿sabés qué? Cuando termine, mira esta peli, está mirando Titanic, con lo que el viento se llevó, ¿viste? Porque es así, mentir o no mentir, esa es la cuestión. Entonces yo digo, una mentira piadosa de vez en cuando está bien. Pero por favor, chicas, yo les digo una cosa, si no les gusta lo que les dije, no me lo digan, mientanme.